Imágenes que tengo acá atrás Tiene que ver con este hombre Este hombre Vos ya lo conocés porque seguramente lo viste muchas veces Y a ella también Ojalá no lo hubieses visto nunca Ojalá nunca hubiésemos tenido que hablar De esta chica que se llama Carolina Aló Y él que se llama Fabián Tablado Carolina Aló En el año 1996 Fue apuñalada Por Fabián Tablado 113 veces Es difícil Olvidarse ese número 113 veces habían discutido Y este hombre que vos ves acá La persiguió a Carolina por toda La casa en la cual Vivía la familia Tablado Y la apuñaló 113 veces Lo cierto Es que la justicia en ese momento No le dio prisión perpetua a Tablado Por una cosa, por la otra Porque el código era viejo, porque no había femicidio No quiero marearte con Tecnicismos, lo cierto es que Hace algunos años A Fabián Tablado le dieron la libertad ¿Por qué le dieron la libertad? Porque se había extinguido la pena Le habían dado tan poca pena En ese momento por la barbaridad que hizo No le dieron prisión perpetua Y quedó en la libertad A pesar de que en el medio Mientras estaba preso había cometido otro delito Como por ejemplo Amenazar A la que era La madre de sus hijos Madre que había conocido en la cárcel Y con quien había tenido bebés Lo cierto es que una vez que salió De la cárcel El señor Aló El padre de Carolina Dijo que no quería tenerlo cerca Al asesino de su hija Sin embargo Fabián Tablado Pasaba cerca de la casa De Edgardo Aló Lo hacía a propósito Pasaba por Tigre Se paseaba por Tigre Como si nada Cerca de la casa De Edgardo Aló Por eso le pusieron una perimetral Y Fabián Tablado empezó de ir De una ciudad a la otra Porque en ninguna ciudad lo querían De hecho Lo trataban como ciudadano no deseado O por lo menos no querían que esté Lo cierto Persona no grata Lo cierto Persona no grata Eso es Lo cierto es que ahora La justicia volvió a renovar La perimetral El juez Hernán García Lázaro Un muy buen juez de familia De la zona de San Isidro Volvió a renovar la perimetral Pero Fabián Tablado Mandó una carta Mandó un escrito Y nosotros pudimos acceder a ese escrito ¿Sabés lo que dice el escrito? Ahora lo vamos a ver en detalle Que mandó este hombre Fabián Tablado a la justicia Dice que Edgardo Aló El papá de Carolina El hombre que tuvo que soportar Que a su hija Le clavara Al Tablado 113 puñaladas Dice que él lo persigue a Tablado Tablado se siente perseguido Por Edgardo Aló Mirá, leámoslo juntos Dice este documento Exclusivo al cual Pudimos acceder El señor Aló Instala en las ciudades La prédica de que soy Un femicida psicópata Irrecuperable Lo de femicida La verdad que Para mí está bastante comprobado ¿No? Digo El que le clava Más allá de que la figura No existía Ni existía la figura Pero digo El que le clava 113 puñaladas No sé Me parece que es un femicida Sin haber cometido Ningún acto de violencia De género En el grupo familiar En el que estaba Incerto con mi novia Y su familia Esta es La novia ¿Por qué dice esto? Sin haber cometido Ningún acto De violencia De género En el grupo familiar En el que estaba Incerto con mi novia Y su familia Él dice Cuando yo estaba en libertad Cuando estaba afuera No cometí un acto De violencia De género E igualmente Me echan de las ciudades E igualmente Me siento perseguido Por Edgardo Aló Recordemos que Cuando estaba preso Si cometí un acto De violencia De género Y también fue condenado Por ese acto De violencia De género Mientras estaba En la cárcel Por una falsa denuncia De una vecina Fui excluido De ese Que era mi hogar Se refiere A su casa en Tigre ¿Y saben Que casa en Tigre es? La casa donde asesinó A Carolina No en el año 1996 Porque él cuando sale De la cárcel Va a vivir A esa casa Que era la casa familiar Te insisto La misma casa Que en el año 1996 Le clavó 113 puñaladas A Carolina Ló Pero Él dice Que ahora Se siente perseguido Por el padre Carolina Allí comenzó Comenzó Mi peregrinación Que no se detiene Hasta el día de hoy ¿Y por qué dice esto? Porque va de ciudad En ciudad Y lo van echando Porque imagínate ¿Vos te animás A tener De vecino A Fabián Tablado? ¿Al que le clavó 113 puñaladas A Carolina? ¿El que mientras Estaba preso Ejerció violencia Contra la madre De sus hijas? Que creo que son Mellizas ¿Y fue también Condenado por eso? ¿Vos te animarías A tenerlo de vecino? Ahora vamos a discutir Igual con Luis Porque en algún lugar Tiene que vivir Este hombre Ahora lo vamos a discutir Tuve que residir En la ciudad De Cañada de Gómez Allí nuevamente Aparecieron los escraches Y el periodismo Siempre Es una constante Nosotros tenemos la culpa De alguna u otra Siempre tenemos la culpa Pero es la realidad Nosotros estamos acá Para contarte estas cosas No lo quieren No lo quisieron En Cañada de Gómez No lo quisieron En otras ciudades Nosotros Te voy a decir sincero Yo sé dónde está Fabián Tablado Conozco el lugar Conozco la ciudad La justicia Nos pidió Que no lo digamos Y nosotros Por supuesto Vamos a cumplir Está recluido En un lugar De la República Argentina Otra vez Se impidió Que alquile Y los hoteles No quieren mi presencia Por la difamación Realizada por el señor Aló Ahora lo vamos a debatir Todo esto Y vamos a hablar Con Edgardo Aló Porque quiero saber Qué opina de todo esto Si a Fabián Tablado No lo quieren O no lo quieren De vecino Por la difamación Del señor Aló O porque saben Que mató Una chica De 113 puñaladas Ahora Lo vamos a Debatir Traté de instalarme En Coronel Virasoro Corrientes Pensé que allí No llegaría La persecución Del señor Aló Siempre Está En contra Del señor Aló Evidentemente Piensa que a él Lo terminan Echando de un lado Al otro Por culpa del padre De Carolina Aló Se organizó Un nuevo scratch Y tuve que dejar Esa ciudad Dice Fabián Tablado Querías aportar algo Y ahora seguimos leyendo Con No me lo sacaste En realidad Que en algún lugar Tiene que vivir Cumplió su condena Cumplió Incluso la otra condena Que se hace Con este hombre Es un tema Es un tema Claro Exactamente Fer Quiero escuchar tu opinión En el caso este A ver Lo que pesa Y lo importante Que es el tema De la condena social La condena social Es la que está Más allá De lo que vos decidas Si te conocen la cara Y saben lo que hiciste Hay crímenes Que la gente no olvida Y entonces No te quiere cerca Este Bueno Eso puede Puede pasar De pronto hay gente Que es igual O más peligrosa Que Aló Que está hablado Y no hay nadie Que lo señale Ni se sabe Dónde está Ni dónde aparece Y capaz que lo tenés Viviendo de vecino En el caso de él La cara de él Es tan conocida Que ya está Que es imposible Ahora Enseguida hablo Como barrera Bueno Como barrera Exactamente Enseguida hablamos Con Edgardo Con el papá de Carolina Que es evidentemente El blanco de los ataques En este documento Al cual hemos accedido Ustedes me avisan Chico Cuando podemos hablar Claro porque el razonamiento Es que en realidad El que va avisando En el razonamiento De él Es el padre Es el padre Es Edgardo Hay organizaciones Hay organizaciones religiosas O gente Que cree Que por supuesto Que aún A gente Que ha cometido Crímenes aberrantes Como en este caso Tienen que buscarse La redención Y capaz que hay Sacerdotes O gente Que dice Bueno Nosotros vamos a hacer Que este muchacho Viva de esta manera Y lo dicen explícitamente Creo que estaba en un momento Con un pastor viviendo Si por lo menos Por lo menos Una de las informaciones Que había era eso Porque Por lo menos eso se decía Pero para dejame Que sigo con la información Estos hechos demuestran A ver explícame A ver cuál es el razonamiento En esto Luis Estos hechos demuestran Se refiere a El supuesto acoso Del señor Aló La persecución Que el señor Aló No tiene miedo De mi persona ¿Por qué crees Que dice esto? Él dice Como él me está Hostigando permanentemente Se quiere decir Quiere demostrar Que no tiene miedo De mi persona Que lo enfrenta Que lo enfrenta Me enfrenta Y me hostiga Y me persigue Porque en realidad No me tiene miedo Si no Si yo fuera tan peligroso No haría estas cosas conmigo Exactamente Recordemos que Te estamos contando esto Porque la justicia Renovó la perimetral Que tiene Fabián Tablado Para con Edgardo Aló Lo hizo Insisto El juez De familia De San Isidro Hernán García Lázaro Que es uno de los jueces Que mejor les trabaja en el fuero Me quedé con la idea Un poco Tanto vuelta por la cabeza Evidentemente Lo que está diciendo Es No soy tan peligroso Porque si no No haría estas cosas Este hombre no se animaría A hacer estas cosas Con lo cual Como era tan malo Lo iría a buscar Yo soy bueno Porque no lo voy Yo soy bueno Porque no lo voy a buscar Exactamente Da vuelta el argumento O utiliza el argumento Para usarlo a su favor Ahora Fijate Esta parte Porque me parece A mi me parece La más indignante de todas Te recordamos 17-18 Estamos en vivo Y estamos hablando De que Fabián Tablado El asesino de Carolina Aló 113 puñaladas Le dio en el año 96 Está libre Y se queja De que no puede vivir En ninguna ciudad Y se queja De que el culpable De que él no puede vivir En ninguna ciudad Es el papá de Carolina Que supuestamente Anda comentando por ahí Como que anda Avivando a los vecinos Y por eso lo echa Ahora Fijate lo que dice Esta parte del documento Se ha trazado Un plan perverso Mirá quien habla De perversidad ¿No? 113 puñaladas Para mantenerme A más de 300 kilómetros De mi grupo familiar Mirá quien habla De perversidad ¿No? Por supuesto Que esto lo veníamos Debatiendo Y está bueno Entrar en este debate Luis De decir Che En algún lugar Tiene que vivir Fabián Tablado Además cumplió su condena Cumplió su condena En algún lugar Tiene que vivir Ahora Si vos También entiendo Que del otro lado Está el padre de Carolina Está Edgardo Que cuando Fabián Tablado Quedó en libertad Lo primero que hizo Fue pasarle A menos Por la puerta de la casa Sí Yo creo que Yo haría una diferencia Entre lo que es La situación en particular Del padre De Carolina Que creo que Tiene Tantas cosas Seguramente Dentro de De su corazón Que pueden explicar Todos los comportamientos Que puedan llevar adelante En contra de este Muchacho No me gusta En cambio Digamos La actitud De ciertos movimientos Vecinales A ver Bueno Porque me parece Que tiene algún costado Fascistoide Digamos Es decir Acá no lo queremos Este hombre Bueno Tiene derecho a vivir En algún lado Y tiene Es cierto Alguien le puede dar Acogida Pero Estos Estos Scraches Así De estas características Con alguien Que En definitiva Cumplió Con tu condena Me hace un poco De ruido No me gusta Sinceramente A ver Dale La mayoría De la gente Generalmente Le tiene miedo A alguien Respecto Del tipo De crimen Que hizo ¿Se entiende? Es decir Si fueran Che Mirá Esto que están acá Son ladrones Del asfalto Y vienen Al lado De mi casa Digo Esto A mi me da miedo Que me vengan A robar ¿Se entiende? Se entiende Ahora En el caso De este muchacho Lo que yo no querría Es que salga Con mi hija Está bien Pero vos tenés Que me vengan A robar Quizás Pero Es un tema Particular Es un tema Del tipo De conducta Está bien Pero vos tenés Vos tenés hija Fer Yo tengo Tres varones Vos tenés varones Tenés razón Pero suponete Que tuvieses una hija Si Y viene Y se te instala La Fabián tablado Al lado ¿Te da miedo? Por supuesto Que me da miedo Y tampoco me gustaría De vecino Decir un tipo Que en el nivel De descontrol Que hizo Hizo cualquier cosa Por supuesto Que no me gusta Ahora Como dice él Se fue a vivir A un campo En un lugar Hay un montón De gente Que a mi No me cae bien Digo Y siguen viviendo En el barrio Que yo estoy No, no, no Por supuesto Y bueno Pero Este muchacho Ha pasado al acto La gente que ha pasado Al acto Y ha hecho un desastre Es como en el caso De Barrera A mi Barrera Estando por ahí Haciendo de abuelito Por ahí Dando vuelta No pasaba nada Cuando se casó Con otra mujer Yo estaba atento Y viste En cualquier momento Con la mujer esta Hace lo mismo Por eso A ver Esperá un segundito Porque ahora quiero También escuchar Está buenísimo Esto que estamos hablando Pero quiero escuchar La palabra de Edgardo Aló Hola Edgardo ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mirá Edgardo Recién estábamos Comentando Este escrito Que presenta Fabián Tablado En la justicia Y donde básicamente Lo que hace Es responsabilizar Te a vos De que él no puede Vivir en ningún lado Y habla de una persecución De tu parte La verdad que es difícil Pensar en eso Edgardo Porque vos Digo, más allá de todo Sos un padre Que perdió a su hija De la manera Más brutal posible 113 puñaladas A Carolina Que veo Como tenés Los afiches Ahí detrás tuyo ¿Qué sentís Cuando escuchás Todo esto? Creo que Hablado Que todos sabemos Que es psicópata Sábico y perverso Nunca se dio cuenta De lo que hizo Y sigue Volcando Entrecer Las culpas Primero fue En Carolina A las otras Cinco mujeres Que después De Carolina Amenazó de muerte Porque no solamente Fue de Carolina Porque él dice Que se entregó Las palabras De Dios Etcétera Etcétera Pero amenazó De muerte A una chica Dentro De la cárcel Otra fue En Campana En la segunda A su cero Fue su propia mujer Con A ver Diciéndole Que le iba a tocar También Lo que más Ella quería Y a su suegra Le dijo Que iba a tocar En el pedo Y después En Córdoba Fue denuncias De los mismos vecinos Que dijeron Que le estaba Pregando Su pareja Por eso Por eso es cuando Él dice Por eso es cuando Él dice Edgardo Perdón Por eso es cuando Él habla de Supuestas denuncias Falsas ¿No? Que en realidad A ver Si los vecinos Hacen la denuncia Por algo es No creemos que No sé Vecinos de 10 ciudades Diferentes Se hayan puesto a hacer Denuncias falsas Hagamos una cosita Mejoramos tu audio Porque queremos Escucharte bien Edgardo Y la verdad Que se escucha muy mal Mejoramos el audio Y ya vuelvo a saludarte Pero vos querías opinar Luis No, no En realidad Yo creo que la posición En particular Del padre Es más que atendible En todo sentido Yo no sé A qué se refiere Este muchacho Cuando habla De que me quieren Separar De mi familia ¿De quién habla? Cuando habla De los padres Habla de los padres De los padres Bueno Los padres viven en Tigre Él dice Me quieren separar De mi familia A más de 300 kilómetros ¿Cuál es el razonamiento? No entiendo Digamos La distancia Yo creo que el tema No pasa por ahí Evidentemente ¿No? Pasa por Por toda esta historia Tenebrosa Que ha tenido Que ha tenido Su desenlace También tan fatal Yo creo que el padre Tiene derecho A estar atento Especialmente Porque Por todo su comportamiento Su conducta Su trabajo En aras A llegar A este resultado La justicia No puede hacer nada Con esta situación Es decir Él Ya está Cumplió todo Cuanto La pena le requería Entonces puede vivir En cualquier lugar Menos A 300 metros De Edgardo Digamos Bueno Pero además A ver Si tenemos hechos nuevos Que están siendo Que están ocurriendo Con posterioridad A que él recupera Su libertad Yo creo que la justicia Es quien debería actuar Y tomar cartas En el asunto Respecto de esos hechos nuevos Entonces ahí tenemos Una solución A la medida del caso Una medida Una solución justa Que es Bueno Vos ya tenés antecedentes O sea En cualquier caso De una De una nueva condena Podés ser declarado Reincidente O sea Puede volver preso Si comete nuevos delitos De estos O de cualquier otro tipo En todo caso Si comete delitos Ahora Si no comete delitos Esta situación Medio así Neblinosa De estar En En este En el limbo De De estar preso O estar libre A mí me parece que Alguna solución Debe encontrarse A ver Vamos a probar De vuelta con Edgardo Edgardo ¿Me escuchás ahí? Perfecto Ahora te escucho Mucho mejor Te retomo la pregunta Porque Porque se escuchó Muy poquito Yo te preguntaba Que sentías Con todo esto Vos me mencionabas Algunas cosas Como la denuncia De Córdoba Pero retomá Lo que estabas diciendo Por favor Claro Claro que Usted decía Que Hablado de su felicidad No lo digo yo No lo digo yo No hice los estudios Peritos oficiales Y Claro Él Siempre Echala culpa El sincero Por eso Dije Que mató Como un trozo Porque Carolina Por la culpa De que lo engañé Es mentira A 5 mujeres más Que amenazó De muerte Entre ellas Su ex mujer Su ex suegra Incluieron sus hijos La del unicornio Fue la última Por eso Yo me preguntaría ¿Por qué la declaración De la zona no grata En Tigre En San Fernando En San Martín En Perfil En la parte Que tenía De Gómez En el pastigo De la costa Y en Usadas Misiones A ver Porque es buena persona Es tipo Bárbaro Porque A ver Es decir No es fácil Y lo tengo En una carta Manuscrita De él Que dice Matar Pero cuando Tenés Es perdón Perdón Edgardo Perdón Perdón Que te interrumpa Para así Podemos tratar De entender Lo que estás diciendo Es persona No grata En Tigre O sea Donde él Quiere vivir Es persona No grata Hay siete Ocho ciudades Donde No es persona No grata Siete o ocho ciudades Mirá ¿Y ahí qué pasa Luis con todo eso? No, nada Esto no le impide Vivir en el lugar Es una manifestación Es una manifestación Casi protocolar Puede vivir igual Exactamente Pero no le impide vivir Pero evidentemente Debe haber algo más Que una simple manifestación Protocolar Debe haber algunas Se le debe complicar la vida Y pero aparte Imagínate Porque a ver Vos vas a la panadería La panadería Eso Y no te atienden Claro Y eso habían tablado Porque aparte Es muy difícil Sacarse la imagen De la cabeza De Carolina Vos Edgardo La tenés ahí atrás Pensar que esa chica Y te pido mil disculpas Por mencionarlo de vuelta Pero vos lo has mencionado Y lo has dicho Recibió 113 Puñaladas De esa persona Que está frente a vos Y que está Comprándote el pan Por lo menos O que está caminando Al lado tuyo O que está jugando Con los nenes En la plaza Es muy complicado Realmente Por eso también Se entiende La posición De los vecinos Más allá De lo que vos opinás Que por supuesto Sos el padre También se entiende Por eso Edgardo Sabes lo que pasa Que Cristo Va a ser 27 años El 27 de mayo Del 96 En los cuales La sociedad No No olvidó Por eso Hay una condena Social Eso Él no lo puede impedir Lo más que diga Que está en libertad Se habrá pagado La justicia Pero no le pagó Una sociedad Que no lo quiere Que él A ver Pero puede decir Cualquier perito Psiquiatra De más Un psicópata No es enfermo Un psicópata No se cura Nace Y muere psicópata Sigue siendo El mismo De antes Porque después De Carolina Intentó O amenazó Cinco mujeres más Entonces Cinco mujeres más No Cinco mujeres más Incluidas Mujeres Y sus suegnas Que están hechas La denuncia También Hice una Perimetral Sobre sus hijas Sobre su familia Intablado Intablado El 15 de febrero Del año pasado Se lo descubrió Caminando Por el puerto De frutos Caminando Por el puerto De frutos Es cierto Es cierto Cuando no podía hacerlo Que él tenía Que él tenía Perimetral La violó Y yo quisiera Sablar Donde estaba Dando Su tobillera Ya que Es un botón De pánico Que buena pregunta Y muy probablemente Muy probablemente Sea Edgardo Porque es peligroso Como vos decís Edgardo Te mando No, no, no Por supuesto Edgardo Te mando Un abrazo grande Como siempre Gracias por Atendernos Por recibirnos Y Ojalá que este hombre Como mínimo No se acerque más a vos Que es lo que vos deseas Lo que vos mereces 10 segundos más Obvio Por supuesto Yo creo Que todas las víctimas Pueden llamar A 15 50 51 7 283 Que es el número De la fundación Para obligarlo Con la violencia De 15 Gracias Edgardo Abrazo grande Abrazo grande